Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra ECOmedios 1220 Con personal, podés disfrutar de los nuevos Pax Prepago. Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Buenísimo para subirte al bondi en hora pico, buscar los goles que te perdiste y sentir que los estás viendo desde la popu. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar barra Pax Prepago. El diagnóstico de autismo no siempre llega rápido. Pero siempre que llega, golpea fuerte. ¿Sabías que el autismo afecta a uno de cada 68 niños y se presenta en cualquier grupo étnico y social? Si querés saber más, visita la página de APADEA www.apadea.org.ar Auspician este programa Proveeduría Médica SRL Todo para el equipamiento hospitalario 40 años de trayectoria en el mercado México 3100, Ciudad de Buenos Aires Teléfono 4932-3000 Proveeduría Médica SRL Buenos Aires Muchísimas gracias por Twitter El diagnóstico del hospital Ahora, como si fuera de laancia Escribí Cúri Cúri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sol, vamos a dar su currículum enseguida porque es muy importante, pero digamos por ahora que ha sido invitada como bailarina de tango, pero es una persona que baila todo porque empezó en lo clásico, después nos va a contar cómo derivó del clásico al tango y qué dijo la mamá cuando hizo esa derivación. Y por supuesto además es profesora y es profesora de inglés, es docente, muy buena en todo. Bueno, Sol, gracias por estar acá. En este programa tiene la producción de Federico Politti, operador Gerardo Zubirana, en la mesa Juan Carlos Celano, Eduardo Fabier que la presentó a Sol y quienes habla Oscar Cesaretti. Un abrazo a Oswaldo Juan de Iturio y a Augusto Buenque Muñoz que nos acompañan en esta oportunidad. ¿Qué tenemos para comentar? Pequeñísimas cosas. Hoy día del libro se festejó, se celebró, se conmemoró el día 23 de abril. ¿Por qué es el día del libro? Bueno, acá, viste que las cosas a veces, los hechos históricos no siempre son exactos. Fallecimiento de Cervantes, fue el día 22 pero lo entraron en el 23. Fallecimiento de Shakespeare, día 23, y del Inca Garcilaso, o sea, la cultura anglosajona, la cuna de la cultura latina, española con Cervantes, y el primer autor de la realidad americana, que es el Inca Garcilaso. O sea, Garcilaso era hijo de una princesa inca y de un español, ¿no? Así es. Y su madre le contó toda la enorme tradición de los incas, porque claro, los incas eran un pueblo extraordinario que hicieron miles de kilómetros de carreteras, dominaron desde el sur de Ecuador hasta Argentina, Chile, pero no tenían rueda, no tenían caballo, no tenían escritura y no tenían dinero. A pesar de eso hicieron la cultura extraordinaria. Bueno, de esto habló Garcilaso. Bueno, y hoy, aparte de conmemorar el Día Internacional del Libro, por estos motivos que acabamos de explicar... ¿Cuál murió primero? Me imagino que Garcilaso por las condiciones de salubridad en la América dominada por los españoles. Garcilaso tiene que ser posterior a la llegada de los españoles. Sí, pero que tuvo menos... Hablamos de quién vivió menos, no quién vivió menos. Mucho vivió menos, reclamó la herencia del padre y nunca se la dieron. Bueno, tenemos otro... Queda para que lo googleen y nos llamen y nos contesten, por acá el escribano tuvo un lapsus. Yo también. Bueno, y hoy en San Jorge también. El Día de San Jorge conmemora la muerte de Jorge de Capadocia en el año 303, que es un santo patrón de países como Bulgaria, Etiopía, Georgia, Inglaterra, Portugal, etc. Fue un soldado romano que más tarde se convirtió en santo. Bueno, pero también esta semana tuvimos un cumpleaños muy importante, el día domingo, para todos los que tuvimos una infancia que nos acompañó. ¿El cumpleaños de quién? Tan, tan... Bueno, escribió, pero... Superman. 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 O sea, que Superman. Es un cómic considerado revista mexicana para nosotros porque las traducía a la editorial Novaro de México, entonces le llamamos mexicanas cuando éramos chicos, eran norteamericanas, traducidas. Muy interesante porque él tenía dos debilidades, por supuesto la debilidad a la kriptonita verde que lo mataba y la roja que lo trastornaba, pero la principal debilidad es... Luisa Lein. ¿Eh? Luisa Lein era la principal debilidad. No, fíjate, en parte sí, que le hagan daño a los que él amaba, por eso la personalidad secreta, porque él dice que hay un tipo invulnerable, que le hace daño y alguien que dañe a los que quiero. Bueno, Sol, vamos a la pregunta para Sol. Sí. ¿Cómo se llamaba el papá de Superman? Uy. No, bueno, yo soy... Yo soy... Podía haber leído Superniña. Claro. Eduardo Faber. Él. Muy bien. Tenía un perro... Jorel, no, perdón, Jorel creo que era el padre y Kalel creo que era Superman. ¿Y el Supercan usaba capa? Por supuesto. Bueno, hemos pasado el examen de superhéroes. Han estudiado con Google, parece. No, bueno, nos acompañó toda la infancia. Sí, claro. La cultura de Superman. Son memorias. Bueno, tenemos un tema también interesante que es la discriminación por edad. Porque, a ver, uno cuando es chico lo discriminan por edad porque es chico. Dice, nene, querés manejar, nene, querés ir a bailar, nene acá, nene allá para este cargo. Digo, ¿cómo te van a nombrar secretario no juzgado si sos tan chiquito? Juez, ¿cómo vas a ser gerente? Y ahora el mundo está al revés. Y ahora discriminan a la gente mayor. Por favor, fíjense esta nota que publicó Alter Ego en La Nación. Dice, eventos y concursos de innovación que convoca sistemáticamente a propuestas sub-35. Un mercado de trabajo local que en la búsqueda específica de empleo excluye en un 50% de los casos a los demás de 35. Y en un 85% de los casos a los mayores de 45. Discusiones en redes sociales en la que los defensores de agendas de inclusión terminan descalificando algunos críticos por su edad, con un, ¿qué te pasa? ¿Te olvidaste de tomar la pastilla? Muchas notas de tapa con 30 emprendedores sub-30, bla, bla, bla. Bueno, lo que la nota dice es algo interesante para nuestra investigación, por lo menos la mía, pero de mayores de 60. Que dice que en realidad las capacidades no están tan abajo y hay gente grande, de 50, 60 o más, que tiene mucho para aportar en diversas áreas. ¿Vos te sentiste discriminado por tu edad en una oportunidad? Totalmente, todo el tiempo me siento discriminado por mi edad. Y esta nota me ayuda y la voy a tener en la mesita de luz como un empoderamiento. Nos faltó un comentario de la vida cotidiana. Ustedes recuerdan que vivimos en un tole-tole con motivo de las facturas, de luz, de gas. Entonces, la Universidad de San Pacho me remitió una propuesta para elevar al jefe de gabinete. Son dos o tres puntos muy claros. Primero, la propuesta que mandó la Universidad de San Pacho es que la familia duerma en la cama matrimonial en cucharita, eso te da un 3% de rebaja en la próxima factura de 2019. Es una idea original. ¿Factura de qué? Factura de luz. ¿Durmiendo en cucharita? Claro, de luz y de gas. ¿Es una sola mesita de luz? Luz y de gas, obviamente. Después tenemos otro descuento importante para la factura de luz, que es los viernes organizar cena romántica a la luz de la vela. Ahí tenés un descuento del 1% en la factura ya que va la próxima a vencer. Y para las épocas de julio y agosto, que es la época fuerte del consumo de gas, ¿verdad? Por la calefacción. La Universidad de San Pacho está solicitando que por canal público, por canal 7, se transmita las series de Playboy sin cargo, gratis. Es decir, para ahorrar un poco de gas y la gente tenga una temperatura ambiente acorde. ¿Quién firma? ¿Qué autoridad de San Pacho firma? ¿Qué autoridad de San Pacho la estamos elevando? ¿O ingenio? ¿Quién es? Ahora está el jefe... Es una identidad reservada. Está como súper. Anónimo. No, no, son investigaciones. Claro, de campo. Es un equipo. Se lo estoy elevando a Peña, que está en el Senado contestando las preguntas de los legisladores por las tarifas. Está proponiendo estas buenas ideas de la Universidad de San Pacho a los legisladores nacionales. Bueno, tenemos encuestas de los oyentes, para antes de ir al grano con Sol. Igual quiero decir en Sol Plaza algo. Ella estudió danza clásica, estudió danza contemporánea, estudió flamenco, clásico español, tango, canto y piano. O sea, es una artista completa. Nos vas a tener que contar algo también. También ha estudiado profesorado de inglés, traductorado y es licenciado en organización y gestión educativa. Entre sus trabajos realizados está la actuación en los teatros Empire, Broadway, Jackie Glaxon, Seattle y Fontainebleau Hilton de Miami, Presidente de Alvear, Colón, en Marathon, obra dirigida por Jaime Cogham. En cine actuó en la película Evita de Alan Parker, en la versión japonesa de Evita, en la película Historias de Tango de Carlos Ceretti, en televisión en Aguante Tango y en Canal 9 Grandes Valores con Silvio Soldán. Nos vas a tener que contar algo de Silvio Soldán. Usaba peruquín en esa época. Es un personaje muy interesante. En Casas de Tango actúa en el Balcón de San Telmo, Academia de Mayor Ariel San María, Candilejas, la esquina de Homero Manzi, Caballito Blanco, el Establo Senayou, la Cumparsita. Ha hecho giras al exterior a Chile en el 98 y a Miami en el 94. Ha trabajado en Compañía Crucero. A eso también nos tenés que contar algo, cómo es la vida en un crucero de un artista, en el Royal Olympic Cruises. Es profesor de inglés. Sí. Me va a corregir todo. Por supuesto, hace coreografías en el colegio, hizo en el Colegio Santo Tomás de Aquino, en Loma Verde. Nos va a contar también algo sobre el tango en educación. Aunque no se crea, todos sabemos que en las provincias argentinas los niños aprenden folclore en la escuela. Y todos los niños saben canciones, saben bailar lo básico de lo folclore, incluso tocar instrumentos. Buenos Aires tiene una carencia muy grande en esto. Y aquí viene el tema de la enseñanza de tango en la escuela. Contanos algo ahora, Sol. Gracias por estar acá. Y después seguimos con otras preguntas. Sí, me parece muy interesante que está comenzando a haber una gran movida con respecto al tango, como una danza importante autóctona nuestra, para iniciar en las ciudades más tempranas. Antes había una especie de mito o recelo con respecto a que los varones bailaran. Siempre se consideró que la danza tenía que ser algo más femenino. Pero el tango, como tiene una esencia muy masculina y es una danza de abrazo completa, está empezando a tener aceptación dentro de los colegios, lo cual es muy gratificante porque se logran cosas. A los chicos les encanta, les apasiona. ¿A qué edad más o menos del colegio se aprende? En realidad les interesa a todas las edades porque cuando empiezan a ver las coreografías logradas por los más grandes, los más chicos quieren hacerla también. Yo tengo una experiencia ratificando lo que dice Sol. Yo tomé clases de folclore en la primaria. ¿En el EAM? No, 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 en un lugar no en el EAM. ¿En el EAM? Sí, pero en el EAM no. Clases de folclore, no se daba clases de tango en esa época. ¿Ok? Y ahora, este año, Santino, en el colegio, una madre hizo la coreografía de chicos y chicas bailando tango en uno de esos espectáculos que hacen. ¿Qué edades son? 12 años, 11, 12 años. Pero muy lejos, los chicos muy entusiasmados. La verdad que lo disfrutaron los chicos, los padres disfrutaron mucho más porque el tango es muy vistoso realmente. ¿Podríamos proponer por la Universidad de San Pacho una especie de moción, petición pública que apoyen, que se enseñe el tango en las escuelas? Sí, me parece muy piola porque el tango tiene un fenómeno, es universal, porque realmente el que ha viajado realmente puede apreciar que el tango es... Conocido. Es universal, es universal. Pero sin embargo, su límite es la General Paz. Vos salís de la General Paz y no hay tango. Vas a Entre Ríos, vas... En Córdoba se escucha muchísimo. En Córdoba se escucha mucho. En Córdoba se escucha mucho. En el interior se escucha tango. Bueno, Mendoza. Es un fenómeno... No, no, no. El director considera no escrita, se va a borrar de la versión para... No acepto, no acepto... Se borra de la versión para YouTube. Bueno, exactamente. Pero es cierto que no puede competir en las provincias tradicionales, digamos, la del norte, con el folclor, ¿no? Seguro que no. Bueno, estamos muy bien con esto y te queríamos empezar a hacer algunas preguntas. Después vamos a ir a lo que nos comentaron las audiencias, que son muchas siempre. ¿Cómo te definirías Sol Plaza? Vos que hemos leído un currículum tan interesante, tan extenso. Sí, cuando escuchaba lo que leía pensaba en la audiencia y, bueno, parece muchísimas cosas y, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero la realidad es que dentro de lo que es artístico uno tiene que ir buscando... Cuando al principio, cuando uno empieza a estudiar, por supuesto tenía la idea clarísima de que quería bailar, pero hasta que uno empieza a buscar dónde está el lugar de pertenencia dentro de la danza, es viable pasar por distintas disciplinas. Es muy enriquecedor porque eso es lo que aporta después a que uno las pueda interpretar de otra manera. Y, por otro lado, siempre fui una persona que buscaba tener un equilibrio entre lo intelectual y lo físico. Eso porque alguna familia, algún legado, modelo... Pienso que tiene que ver con, por un lado, satisfacer el deseo de mis padres, que era que yo estudiara, me recibiera, fuera una profesional y no me dedicara solamente. Había un mandato de estudiar. Por otro lado, también una admiración hacia ellos, sobre todo el deseo de mi papá, que falleció joven, y bueno, querer cumplir un poco el deseo de él. Pero también el no quedarme solamente con algo que tiene una vida útil y en realidad corta. Te refieres a la danza. Sí, exactamente. Y también el hecho de poder nutrirse de lo intelectual. La educación es importantísima. O sea, una leona de dos mundos. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Y cómo empezaste con la danza? No la vida bohemia de un bailarín, digamos. Bien. O sea, es algo que a vos... Ah, contame eso. Y a mí me encanta... O sea, te gusta el arte y no la bohemia. Exacto. O sea, yo durante un tiempo me pude dedicar a esto de lleno, vivir de esto netamente. Agarré una época muy gloriosa porque los calles eran muy altos, se cobraba muy bien. Yo podría cobrar en una gira, un crucero, lo que cualquier otra profesión podía ganar en un año. ¿Qué año fue eso? Y eso fue en el 98. Bien. Cobrábamos en dólares, semanalmente, pero la verdad que estaba muy bien pago. Y bueno, me pude dar el gusto de vivir de eso. Ya después quise una vida más organizada, tal vez por ser madre. Quise... O sea, claramente no iba a poder estar con la valija en la mano permanentemente, teniendo un hijo, queriendo acompañarlo en su crecimiento y en su educación. Por lo tanto, tenía que dedicarme a algo que me diera esa estabilidad de uno saber que llega fin de mes y afronta sus gastos y no tiene que estar esperando que suene el teléfono o que surja una audición para ser contratada. Eso es lo que tiene un poco el arte, ¿no? Claro. Por lo menos en nuestro país hoy. Si bien en algún momento tuve que tomar una decisión y uno siempre piensa, a veces miro para atrás y digo, no sé si fue la decisión correcta realmente o no, en cuanto a que en algunas de las giras siempre surgía la posibilidad de quedarnos. Y vos tenías tango o arte e inglés además, ¿no? Exactamente. Me podría haber quedado, obviamente, toda la familia, con mi hijo y demás, pero pensé en sus amistades, en su colegio, en sus raíces aquí, en su familia, sus abuelos y demás, y no, tomé la decisión de no hacerlo. No sé qué podría haber sido si hubiese decidido... Tal vez ahora estaría erradicada en alguna ciudad de Europa, pero... O no, o me podría haber ido mal. No vendrías al programa, Sol. Exacto. Por lo menos viniste y podés ir al programa. Miren lo que me perdía. No te íbamos a conocer. La vida a bordo que hacías. Eso, me gustó eso. La vida del crucero es fantástica. ¿Cómo es? Parece fantástico, pero trabajan todos los días, no hay descanso. Bueno, sí. ¿Cómo es la vida del artista? A ver, en realidad hay mucha discriminación. Yo tuve la bendición de ser contratada como artista invitada. El artista invitado tiene los beneficios de un pasajero de clase VIP. O sea que nosotros teníamos un camarote importantísimo en cuanto a tamaño y al lujo y demás, para estar, y otro exactamente igual solamente para el vestuario, porque el show que hacíamos tenía mucho cambio de ropa. ¿Qué show era? ¿Te acordás? Era un show de tango propio, porque iba la pareja... Era una pareja que daba el show. Éramos nosotros como pareja solos. Había que hacer todos ustedes solos. Sí, compartíamos solamente con dos cantantes y los cambios de ropa se hacían... ¿Y tenían pistas algo para la música? No, había unos músicos en vivo y había dos cantantes. Ah, qué interesante. Entonces, cuando venían los temas musicales o los temas cantados, ahí teníamos los cambios de ropa. Pero había mucho despliegue de vestuario, cambiando todo. ¿Y la compañía cuánto era? ¿Vos y los cantantes? No, no éramos parte de una compañía. Nosotros nos contrataron la pareja sola. Después, a bordo, conocimos... En ese momento eran pareja que casados. Sí, exacto, exacto. Pareja de casados y pareja de trabajo. Y pareja de trabajo, exactamente. Y bueno, estuvimos como pareja principal invitada, mientras que los bailarines del ballet de a bordo sí tienen una vida mucho más sacrificada. Tienen show todos los días, hay una diferenciación muy grande, porque ellos comen en la cocina, no en el comedor principal. Bueno, la verdad es que sí. Es otra vida. Es otra vida. Pero nosotros hacíamos un show... O sea, cuando te contratan hay que ir de invitado. Yo si me contratan a alguien a hacer una gira en un crucero, digo, invitado, por favor. Por favor. No creo que te... Para baile, no creo que te contraten. Sigo la jurisprudencia de Sol Plaza. Y allí me sirvió mucho el idioma, porque en realidad la contratación vino porque en esa época no era tan común. Ahora sí, el 99% de los bailarines hablan inglés. Sol. Sí. ¿Sol Plaza es tu nombre artístico o tu nombre real? Yo me llamo María del Sol Plaza. María del Sol Plaza. Es una abreviatura. Y en realidad trabajaba con el nombre María del Sol, sin el apellido. Ajá. Después, bueno, con el tiempo la gente fue minimizando a Sol y quedó Sol Plaza. Pero cuando trabajaba como la pareja profesional era Sergio Salcedo y María del Sol. ¿Eso ayuda a la pareja a trabajar y estar todos los días ensimismados así o deteriora? Y es una pregunta... Yo como abogado de Sol digo que tiene derecho a guardar silencio en este momento. Te dije que Juan Carlos viene con unas preguntas muy pesadas. No, pero así en general, no tu caso. No, 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 yo creo que es difícil. Cuando la pareja trabaja juntas todo el día. Sí, es complicado. Es complicado. Porque hay un desgaste natural que es el verse las 24 horas. Claro, claro. No hay un respiro porque van a la casa, están juntos y, bueno, si bien cada uno a su vez puede tener alguna otra actividad, pero hay un desgaste natural. ¿Puedo hacer una pregunta mucho más light? ¿Tu crucero qué ruta tomaba, qué público tenían fundamentalmente? Mi crucero eran, en realidad tuvimos cuatro cruceros porque cada uno era de 15 días, estuvimos dos meses y el público era mayormente franceses, ingleses, no había argentinos. Correcto. Y, a ver, ante el tango, ante la danza, ante la música, ¿cómo reaccionan los latinos, los franceses? ¿Cómo reaccionan los franceses? Bueno, el público francés es un público muy frío. Fue el único contingente de pasajeros que realmente... No sintieron el calor del público. No, 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 es un público muy frío. El americano es un público muy cálido, el inglés también, que me sorprendió, a pesar de su manera más protocolar, y mayormente de los de Europa, digamos, eran ellos. ¿Te sorprendió alguna pareja europea bailando? No, ellos querían tomar mucha clase. Querían tomar clase. Ellos contrataban enseguida para tomar clases. Porque ustedes hacían show y daban clases. Exacto. Y las clases eran por cuenta nuestra, o sea, no nos exigían. Tenía la impresión que el público francés iba a ser más cálido. No, es muy frío. Como en el lugar de Francia, ¿viste? Francia, por ejemplo, en provincias son muy cálidos y en las capitales... Claro, tal vez, no sé la región. Quizás era público más de capital. Pero inclusive con el idioma, porque si uno no habla francés muy bien, discrimina mucho. Es cierto, es cierto. Y con este rebaival del tango que hay en los últimos años, ¿cómo te encuentro ubicada? Gracias a Dios, bien, porque seguí estudiando. No dejé. Y más allá del tango, la danza clásica, que es la madre de todas las danzas, y es la que da la técnica, la elasticidad. Yo siempre seguí estudiando. Intenté no apartarme. ¿Estudiando qué? Clásico. ¿Danza clásica? ¿Se estudia o se practica? Sí, se estudia, se toma clases. Tengo mi gran maestro... No, empezaste con danza clásica, me dijiste. ¿Cómo fue que...? No, en realidad yo empecé con danza contemporánea. Yo quería bailar y no sabía dónde. Un día agarré la guía, busqué danza y caí... ¿Qué edad tenías vos? Y tendría unos 13 años, empecé grande. Y caí en un estudio que decía María Fuchs. María Fuchs. Nada menos. Muy conocida. Sí, y entonces fui y le dije a mi mamá, llévame acá, quiero ir ahí. Bueno, empecé a ir a ese estudio, conocí a mi primera maestra, que fue Nora Codina, que es una maestra contemporánea, o sea, yo empecé con contemporáneo. Y ella le dijo a mi mamá que tenía condiciones, pero que me tenía que mandar a estudiar clásico, porque el clásico era la técnica, era la base... ¿Y es así? ¿El clásico es la base de todo? Yo creo que sí, sí. O sea, cuando sea vos contemporáneo no hacías punta de pie. ¿En el contemporáneo no hacías punta de pie? El contemporáneo tiene media punta, pero son posiciones más bien cerradas. Depende de la línea, no soy experta en contemporáneo hoy en día, obviamente, ni pretendo, pero hay distintas técnicas y distintas líneas, pero es una danza más de posiciones cerradas. ¿Cómo pasaste de lo clásico al tango? ¿Cómo fue ese pasaje? Bueno, en una oportunidad me fascinó un grupo de tango que se llamaba Grupo Ciclos, dirigido por Alicia Orlando, que bailaba un espectáculo que se llamaba Puntos Suspensivos y la Carmen Tango. ¿De qué trataban? Era la versión del personaje de Carmen, de todas las versiones que se habían hecho, querían implementar una versión que fuera en tango. Es la misma historia de Carmen, pero con toda la pasión que implica en movimientos de tango. ¿Vos fuiste espectadora ahí? Exacto. ¿Qué edad tenía? La música, y tendría unos 16, 17 años. Y la música era de Raúl Garelo, y bueno, yo vi eso y dije, eso quiero, eso me gusta, y ahí voy, y ahí ya no lo dudé, pero fue eso lo que me atrapó. Y como soy bastante cara dura, me acerqué. Pero vos me dijiste otra cosa en la previa. A ver, ¿qué dije? De la que hemos mandado fotos a nuestros oyentes videntes. Me dijiste que ahí sentiste el tema del abrazo. Ah, sí, sí. Contame eso, a ver cómo es. Sí, me sorprendió ver parejas que bailaban como si fueran una. El tema del abrazo en función a que no eran dos personas, veía un unísono, era uno. Y la conexión que había entre esas dos personas, más allá de la música y demás. Así que quedé fascinada. Esto en ballet no se ve. No, no. Ballet es más individual, aunque sea una danza para dos. Exacto, aparte el tango es una danza de carácter, es una danza más a tierra. De pasión, ¿no? Exacto. Claro, qué bueno. Exacto. ¿Existe una danza más sensual que el tango? La lambada. Yo creo que no, que es otra cosa. Está la salsa, hay otras versiones más modernas que se fueron haciendo a partir del tango, como quizomba, que es un movimiento más de cadera, pero no ladeado, sino más ondular, y los movimientos se sugieren desde el hombre con el torso, más que con la marcación. Pero yo no sé si... No, para mí no transmite la misma sensualidad. Ahora, el baile en sí del tango, ¿cambió? ¿Va cambiando con el tiempo las coreografías? Y se va modernizando, lógicamente. Hay un paso clásico eterno, llamémosle. El tango ha cambiado con respecto a cuando yo empecé, que era más estructurado, el abrazo era más rígido, la postura era más armada, y ahora es más relajado, se busca un movimiento más orgánico, más que acompañe a lo biológico natural, no ir tanto en armarse. Me da la impresión, Sol, que Piazzolla no se puede bailar, el último Piazzolla es imposible ser bailado. Ahora, para el baile, ¿qué orquesta o qué música es la más ideal, a tu parecer? Es que cada una tiene un perfil diferente. Están las orquestas más tradicionales, es para quien va a una milonga, para... Bueno, se podría poner en un show también, de hecho, nosotros empezamos el espectáculo haciendo como un conteo desde los inicios del tango, un tango más tradicional, las milonguitas más picarescas y demás, hasta llegar a Piazzolla. ¿Y Piazzolla se puede bailar? Y Piazzolla se baila, ¿sí? Cómo no, es un tango más contemporáneo, es un tango con trucos. Sol es una profesora y en este momento... No, no, preguntaba, ¿qué tiempo? ¿Libertango es... ¿Se puede bailar? Que va a ser mandado a Jardín de Infantes después de esta pregunta. Venía bien, Oscar, pero ahora... Es lo más tradicional dentro de lo más... Lo que pasa es que Oscar está con el malambo y la golea ahora. No, no, Libertango me parece como muy difícil de bailar. Es difícil, pero es apasionante, es hermosa esa música. No, no, estoy de acuerdo, pero eso me parece... Y das clases, este... Yo hacía Libertango en el crucero, por eso. Sí, bueno, te felicito de ser una cosa muy difícil. Das clases particulares... Doy clases particulares, tengo... A nivel de posgrado, Juan, ¿eh? A nivel de posgrado, vos notas. Ah, sí, 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 sí. Yo, este, conozco gente que ha... Los buitres no anotarse, son clases para verdaderos alumnos. Gente que ha estado en el servicio exterior o que ha tenido alguna misión en el exterior y que, este, como parte de su formación para ir a su nuevo destino, algunos, este, o la mayoría, este, casi están obligados a bailar el tango. Es cierto. ¿Has tenido experiencia en esa gente? Hay gente que me dice que pasa vergüenza cuando viajan porque les piden y no saben bailar. Entonces, cuando tienen la oportunidad, aprenden porque se encuentran con que el público en el exterior... Está esperando eso. Está esperando eso. Está esperando eso. ¿Este es argentino o baila un tango? Ahora ellos vienen, estudian acá y vuelven a su país y enseñan ellos. Bueno, nosotros hace dos miércoles tuvimos a... ¿Cómo es que se llamaba la visita que tuvimos? Sí, la dueña de la... La dueña del nuevo chique, Marcela Pasos. Marcela, sí. Marcela Pasos también, que es una apasionada del tango, tuvimos, bueno, estuvimos haciendo estas mismas preguntas o algunas de estas preguntas. Es de otro lugar, ¿no? Es de otro lugar. Pero yo te quería hacer una pregunta insidiosa, digamos. Ay, a ver. Digamos que yo tengo, digamos, madurando una idea o... Supongo que yo tengo un amigo que es un CEO importante, digamos, ¿no? Y de una empresa multinacional... ¿No están en el gobierno o están todos en el gobierno? No, no, no. Y entonces vienen del exterior una cantidad de gente y, bueno, el hombre dice... Y me están por pedir tango y mi mujer es un mamarracho bailando y yo soy un muñeco de torta. ¿Yo puedo ir a ver a Sol Plaza y decirle Sol...? ¿Hace magia? No, no. No, a mi mujer ya la evito, digamos, para bailar eso porque sería imposible. Pero yo podría presentarme contigo como si fueses una pareja y me enseñás a bailar del tango y hacer una demostración en ese lugar. Sí, cómo no. Suele hacerse esto. Pertener. Sí. Pertener, digamos. Suele hacerse eso. Ahora, va a ser muy desbalanceado una profesional y el pecado dura de tu CEO. Pero con la mujer podría llevar al hombre. Con la mujer se puede. Si la mujer sabe. Una profesora podría llevar al hombre. Sí, sí. ¿Es cierto? En coreografía, sí. Sí. Podría llevarlo. Se enseña el paso. En realidad, uno con el básico, un ocho adelante, un ocho atrás y alguna que otra figura más simple, ya se puede bailar un tango. Pero, tan sencillo que lo entiende varias veces. Y bueno, pero Juan Carlos es un gran bailarín de cosas que no sean tangos. Lo que pasa es que el tango es difícil para el hombre porque tiene que marcar, sugerir el paso, ver el espacio y seguir la música. Sí, muy difícil. Eso de ver el espacio no... Para bailarlo bien es más complicado para el hombre que para la mujer. ¿Y cómo es ver el espacio? ¿Qué es ver el espacio? Y sea en una... ¿Espisar a otra pareja? Por ejemplo, en una milonga hay un sentido en el que bailan todas las parejas, contrario a las agujas del reloj. Uno no va para cualquier lado. Entonces, si uno ve que ya viene una pareja que va para atrás, bueno, tiene que tener esa habilidad para ir rotando, para ir girando, para ir llevando a la mujer hacia otro blanco de la pista. Ya aprendemos cosas. Se baila al revés del sentido del reloj. ¿No? El giro general de la... Exacto, de la rueda. Nosotros llevamos cinco años tratando de jugar al golf. ¿Cuántos años podría de matarnos aprender a bailar tango, Eduardo? Bueno, son habilidades, realmente. Yo lo que he presenciado del doctor Fabiér en su momento en la Viruta creo que muchos años nos va a llevar. Eduardo baila tango. Claro. Algo baila. La profe fue mi coreógrafa en los sesenta cuando bailé con Lucía. Estábamos todos en estado de habilidad. Y ahí tenía una discusión con Lucía que quiero que vos dirí más en este momento. A ver. Yo tengo la teoría que cuando se baila tango hay que poner una cara especial. Una cara grave. De malevaje. De pasión. ¿No? No estamos en vivo así que... No, no, pero si alguien me mira una cara de pasión. Lucía dice que esto es totalmente indiferente. Y yo digo, pero gente que baila tango riéndose, en todo caso, pueden bailar una milonga. Una milonga, exacto, más pícara, sí. Pero una pareja que baila tango matándose de risa, no sé, ¿cuál sería tu opinión profesional? Yo creo que cada uno entra en un personaje. Y cada uno siente la música de forma diferente, pero por supuesto que tiene que acompañar. Porque si no, uno puede ver a una pareja con una destreza impresionante y no deja de ser que no transmite nada. Ahí está. El tango, en realidad, la esencia es lo que uno transmite, más allá del movimiento. Cada uno lo va a sentir de una manera diferente. Ha habido varias películas con tango, ¿no es cierto? Me refiero a Hollywood, más que nada. Además de las nuestras, que por supuesto son buenas, pero a veces las miramos menos. Algunos, que se han bailado tangos, tangos famosos, vos las has visto, recordás alguna escena que te pareció quizás lo mejor. A mí esa película me conmovió justamente por la interpretación de él y lo que hablábamos anteriormente, de este sentimiento que él expresa haciendo un personaje de un hombre ciego. Cómo la lleva, cómo siente la música y el espacio. Está muy bien logrado. ¿Pachino no está casado con una argentina? ¿Qué tema era? ¿Te acuerdas el tema? Por una cabeza. Es por una cabeza. ¿No está casado con una argentina el Pachino? No sabemos. Eso será para otra sección. Espectáculo. Robert Duvall, que es tanguero, está casado con una argentina también. Sí, él sí. Y Robert De Niro, ese que está casado con una argentina, con una chica pola, que es hija de un abogado argentino. ¿Alguna vez algún ministro, algún alto funcionario pidió clases de tango? No. ¿Los presidentes? Macri, que es un hombre... Acá él, el doctor. ¿Qué perfil tiene la gente que toma clases de tango? Si pudieras darme... ¿Tiene mucho entusiasmo? Por ejemplo, edades. Ah, edades. Hay de todas las edades. Sí, pero dame perfiles. Es que sorprende un chico de 18 que a lo mejor quiere aprender tango, porque el padre baila. Sí, sí. En realidad los chicos quieren aprender a bailar tango cuando ven una coreografía que los mueve. Tienen la idea de que el tango es algo aburrido, que es algo viejo, que es algo que ya fue. Y cuando uno les presenta un instrumental, una música fuerte y ven lo que se puede hacer, ahí es cuando se sienten atrapados. Pero el tango tradicional o el tango, digamos, para bailar, por ejemplo, en una milonga, es mayormente gente de edad media, para arriba. 40, 50. ¿Que se acercan ahora a aprender? Sí. Pero hay mucha gente joven bailando. ¿Más hombres o más mujeres? Mujeres siempre. Y bueno, ya somos más mujeres, naturalmente. A esa edad seguramente. Siempre la mujer es más... ¿Es el tango algo...? Proclive a querer bailar el hombre. ¿El tango es un dominio del hombre? No, yo no creo hoy por hoy que sea un dominio. Sigue siendo una danza en la cual el que sugiere el movimiento es el hombre. Y la mujer, claro, y la mujer tiene que aprender a acompañar y a seguirlo. Pero está bastante parejo el rol, porque hay muchas instancias en las cuales se pueden hacer juegos de pies, la interpretación, ya desde el vestuario que se usa, siempre a la que se está exponiendo más y que se busca que se luzca, es la mujer. Digamos, no se baila pisando con el talón. ¿Tiene cordón o puede ser tipo un mocasín? No, tiene cordón. ¿Se baila con...? Con los flexores. Lo que siempre tiene contacto. Como la punta del pie. No es que no se apoya el talón, pero el eje está sobre el flexor. Más adelante, digamos. Exacto. Lo fundamental del zapato es el tipo de suela que está acorde a la pista. A la pista. Generalmente el piso puede estar encerado. Puede pasar que resbale, puede pasar que frene. Entre los bailarines hay distintas... Cesareti que usa zapatos gomicuerres, que guarda todavía de su juguete. Y galocha también cuando ayude. No sirve eso, me imagino, ¿no? Se usan distintas técnicas para tratar de evitar eso. Claro. ¿Y los colores de los zapatos está ese...? Y el color tiene que tener como un composé con la ropa. Ajá. Si uno lleva algo plateado, el zapato puede tener algo plateado con negro, puede ser combinado, puede ser todo de un color. Se busca que haya una armonía con el vestuario. Vamos a vestuarios de tango. Hay vestuarios más sensuales que otros. Sí. O sea, clásicos. Y depende del tango que se esté bailando también. Bien. Decime, por ejemplo, algunos tipos de vestuario. ¿Hay mujeres que se visten de hombre para bailar el tango? Sí. ¿Se usa eso también a veces? Depende. Tendría que ser algo muy específico de un espectáculo. Para bailar como mujer, ¿eh? Ojo, para bailar como mujer. Sí, más se usa dos hombres bailando simulando una pelea o un enfrentamiento que dos mujeres. Pero ahora hay muchas variaciones. Está, por ejemplo, tango que se ve bailado de a tres, como lo que hace Corporación Tango, que es hermoso. Tienen unas coreografías muy lindas, muy bien logradas. Y de repente está un hombre que da vuelta con una mujer, después con la otra, después bailan de a cuatro, y es una destreza terrible. Ellos innovaron mucho en ese sentido. Pero el vestuario, por supuesto, tiene que ver con lo que se esté bailando. Se baila un vals, va a ser un tipo de vestido más etéreo, tal vez con plumas, de colores más pastel. Si uno baila un tango más pasional, obviamente acompaña el color. Más apretada la ropa. Si es un tango de mucha destreza, mucho truco, tiene que tener la posibilidad de la mujer que tenga soltura con las piernas. Tienen tajos altos. Tienen tajos altos, tiene que ver con eso. Exacto. Sol, ¿alguna vez pensaste que te gustaría vivir la época del 30, de Corrientes Angosta, con los cabaret que tocaban las orquestas, el marzoto? ¿Alguna vez pensaste que podías haber vivido en esa época? Sí, a mí me gusta, igual estoy conforme, cuando digo, me hubiera gustado otra cosa, no, me gusta esta época porque uno vive un poquito de eso como historia, más todas las innovaciones que surgieron. Pero sí me encantaría tener la posibilidad de ir a pispiar. Como si vivía. Sí, como si me transportara en el tiempo. Como la rosa púrpura del Cairo, así, ¿no? Sí, me encantaría, eso sí. Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿harías un camino más o menos como el hecho? Si tuviera que empezar nuevamente, creo, con esta conciencia, ¿no? Porque a veces uno de chico no tiene, me hubiera gustado empezar todo antes, inclusive clásico, empezar clásico muy chica y haber tenido la posibilidad de técnicamente mejorar, porque uno siempre es muy crítico, siempre hay cosas para mejorar y siempre existe aquello de decir, bueno, si lo hubiera empezado a hacer antes, tal vez tendría más entrenamiento. Entonces, ¿qué recomendarías a una niña? Porque vos, por lo que me decís, hay que empezar de muy chico, una niña, un niño. Es ideal, no es que no se pueda empezar de grande. ¿Lo ideal que edad sería, por ejemplo? No, no hay una edad, pero bueno, los chicos son muy plásticos. Yo doy clases de ballet a nenas de jardín desde los dos años. Bien, pero una edad está bien. Pero, o sea, si uno lo descubre a esa edad, sí. Si uno descubre una vocación, sí, lo ideal es... ¿Y qué consejo le darías a alguien que tenga realmente pasión por el baile y quiera probar si puede pasar a profesional, ¿no? O si va a quedar por lo menos como hobby, que también es bueno, interesante. Es un poco difícil de contestar porque generalmente cuando uno es muy chico, un niño, no siempre tiene la capacidad de expresar lo que realmente quiere hacer como vocación. Y depende mucho del acompañamiento de la familia. Si no está relacionado con una familia que ya tenga un historial artístico, es difícil que acompañen. ¿Qué recomendaríamos a los padres, entonces? A ver, tu nena, tu nene, le gusta bailar, le interesa, le gusta bailar más allá que un ratito, le gusta bailar. ¿Qué debería hacer un padre? Creo que debería exponerlo a todas las disciplinas que pueda, hasta que encuentre qué es lo que más le gusta y acompañarlo o acompañarla, por lo menos en sus primeros pasos. ¿Que deje el colegio por eso? No, no tiene por qué dejar el colegio. ¿Son compatibles? En este país, bueno, si va a la Escuela Nacional de Danzas, sí, son compatibles. Porque ahí te enseñan también primario, secundario. Y danza es una materia. Ah, bien. Pero no tenemos grandes instancias. Si alguien quiere hacer la Escuela de Colón, sabe que, bueno, es sacrificado y es eso, y nada más. ¿Colón también te enseña secundario, primario? Yo creo que, no sé, hasta donde yo sé, yo no sé en la Escuela de Colón. Pero sí hay toda una escuela de repertorio, de danza muy estricta, de muchas horas por día. Tengo una preguntita respecto, en el imaginario mío hay dos países que los asocio al tango, que después te he equivocado, que es Colombia, tal vez porque el accidente de Gardel, y Japón. ¿Hay mucho tango, mucha danza en esos países? Japón, desde ya hay, tradicionalmente, siempre las giras más importantes eran, o sea, un bailarín se consideraba que se sentía realizado cuando lograba hacer su gira a Japón. ¿Y cómo es el público de Japón, por lo que vos sabés? Es muy efusivo, les encanta, les encanta. El tema es que ellos han venido después mucho para aquí, y ya no hay tanta gira como antes. Antes eran permanentes las giras a Japón. Ahora hay estilos de tango, por ejemplo, hay un estilo de tango en Nueva York, por ejemplo, por escuelas que hay en Nueva York de tango, que se baila distinto. Ellos hacen, los bailarines de Ballroom hacen como una versión diferente el tango. Apropian el tango para lo que ellos hacen, pero después, fuera de eso, no. El tango es el mismo tango. Había un clásico para todos lados. ¿Y Colombia se baila? Yo creo que en todo el mundo se baila. Yo creo que en todo el mundo. Lo que pasa es que es una danza técnicamente complicada para adquirir la esencia. No todas las nacionalidades pueden bailar con el mismo sentimiento nuestro. Lo que más conservamos nosotros es la interpretación. ¿Por qué? A ver, hemos hecho dos preguntas que quiero mandar acá. ¿Te gusta bailar mucho, poco o nada y por qué? Contame. Los oyentes han dicho, me encanta bailar. La música me transforma y me imprime vida. Inyección al espíritu. Me gusta, me hace sentir vital a mi edad. Me encanta, me ilumina, me transforma. Es liberador. El cuerpo se manifiesta. Bueno, ¿compartís estas ideas sobre danza? Sí. ¿La danza te hace fluir? Hay un lenguaje corporal, digamos, el lenguaje en muchas instancias de lenguaje, pero el lenguaje corporal es el más genuino. Ahora, cuando vos estás trabajando, ¿fluís libremente o estás condicionada por el resultado, la atención del público? No, yo creo que esa adrenalina de siempre salir a escena siempre va a existir. Por supuesto que si uno a un tema lo ensaya, lo ensaya, llega un momento como que es... Una pregunta de Juan Carlos te voy a hacer. A ver. En tu casa, bailando en tu casa vos sola con una música o con una pareja en tu casa, o bailando arriba de un escenario, ¿qué te llena más? A mí lo que me llena más es la música y lo que pueda transmitirle al público. El escenario. El escenario, sí, por supuesto. La comunicación con el público. La comunicación con el público. Eso para vos es fundamental. Y la reacción del público, sí, sí. Bueno, en cuanto a clases, fíjate, preguntamos si la gente tomaba clases. Sí, tomaba clases. Y hay una encuesta que la gente contestó y yo creo que tenemos que, mínimamente, por respeto a nuestros oyentes que nos siguen, por supuesto, decir algo, escribano. ¿Tomaste alguna clase de baile? ¿Cómo te fue? Tomé clases de tango y de salsa. Interesante la de tango, divertida la de salsa. Es como que por ahí te entretenés más en una clase de salsa. Salsa es más divertida, por supuesto. Sí, para alguien que empieza... Más chévere. Otro dice, nunca, nunca tomé clases, podrían serme útil. Otro dice, adoraba bailar clásico. Tomé clases desde los tres años hasta los once. Bailar es lindo y hace bien. Desde las tribus más primitivas a los ambientes más sofisticados, el hombre bailó. Bailo armenio y griego. Aprende a bailar cochari. ¿Quién puede ser este que baila armenio y griego? Vamos a darle un abrazo a nuestro amigo Rubén Morsecian. Exactamente. Otro dice, durante toda la primaria bailé folclore. Pero fue demandado por romper muchos platos una vez en un restaurante griego morsecian. Me gusta, pero nunca tomé clase. No, pero me gustaría. Hay también como una cosa pendiente con esto, ¿no? Con tomar la clase de tango, todos sentimos ganas. Gracias. A ver, Oscar, contanos. No, no, no. Yo quería, no sobre eso específicamente, quería desviar la atención de Sol respecto el baile y las enfermedades. La danza. Es muy terapéutica. Ahí está. Totalmente terapéutica. O hay enfermedades profesionales. No, hay bailarín. Hay enfermedades profesionales. Aflicciones y bueno, como los deportistas, lógicamente, uno está expuesto. Bueno, Sol, nos vamos a ir despidiendo porque estos señores nos van a echar en cualquier momento. Hay fútbol, hay que pasar avisos comerciales. Así que, sobre todo, mil gracias por estar acá. A ustedes por la invitación. Un placer. Entonces te cuentan como un ángel tutelador de sus clases de tango futuras. Gracias por ver. Gracias, Sol. Te digo lo último. Hoy tengo un antojo. ¿Dulce o salado? Dulce. Una chisquea y una chocotorta hecha con mucho queso crema La Paulina. No te olvides de mí, no me dejes afuera. Tráeme un poquito de La Paulina. La Paulina hace más de 90 años haciendo los quesos que le gustan a todos los argentinos. Es muy precoz este hombre ya que... Sol, ¿nos dejas una página web para tus clases? Bueno, les puedo dejar el correo o el teléfono. ¿Tu web cómo sería? El correo es solplaza00 arroba gmail punto com. Bueno, es muy sencillo. Gracias. Bueno, mil gracias por venir. Nos despedimos, señores. Gracias. Gracias por este programa. Gracias a Sol y buenas noches para todos. Gracias a Sol y buenas noches para todos. Gracias.